Laura y Daniel Sancho han mantenido una relación de algo más de 5 años, hasta que la detención del joven ha truncado sus planes de futuro. Ahora se ha sabido que el joven mantenía una relación de 5 años con Laura, una joven hasta ahora alejada del foco mediático. Tras su detención, Daniel Sancho se pudo poner en contacto con familiares y amigos, entre los que se encontraba Laura. Hace unos días Daniel Sancho, el chef, afirmó A ella no le corresponde esperarme ni es necesario que lo haga. Comentaba, arrepentido de lo sucedido, por lo que da a entender que quiere aislar de todo esto a Laura. La joven tiene 28 años, vive en Madrid y ha sido pareja del chef español durante estos 5 últimos años. Con esta información se desmiente que la pareja de Sancho se llamara Paula. En las primeras declaraciones de Daniel Sancho, desde Tailandia decía sobre Edwin Arrieta que me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. De esta manera, Daniel Sancho confirmaba que ya no estaba saliendo con Laura. En las últimas horas han surgido rumores acerca de la relación entre Daniel y Laura, sobre el posible conocimiento de ella respecto a los supuestos encuentros entre su chico y Edwin. Fuentes cercanas revelan que está pasando por momentos difíciles y busca alejarse del escándalo mediático. Pese a los intentos de los medios de comunicación españoles de contactar con ella, Laura ha optado por el silencio, evitando hacer declaraciones que puedan influir en el proceso judicial de su expareja. Y es que Daniel Sancho podría enfrentarse a penas que oscilan entre los 15 años de prisión y la cadena perpetua. Aunque la pena de muerte aún existe en Tailandia, su aplicación se da en casos muy extremos. El deseo de la familia Sancho es que el joven pueda cumplir su condena en España. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.